1, 2, 3 Tenemos ahora el enfrentamiento De... Doubles en Winners Final Ese es el Ifymane, eh Contra MK Big Boss Y... ¿Qué pasó? ¿Ya? Ahorita lo acaba de secu... ¿Cómo? ¿Cómo que? No llevamos ni 20 minutos ni 20 segundos de juego Y... ¿Qué rayos? Ese hombre está loco Ese hombre está loco Dios mío No... ¿Cómo fue? Ok Uy... Se acaban de llevar al pobrecito Afer... Ok Muy bien Arifo está cargando con todo el odio ese Oh... ¿O no? ¿Otro secuestro? Sí, ese es otro secuestro Y se lleva el stock de Arifo por la parte superior Parece ser que van a sufrir un poquito estos chicos gorditos Este... La presencia de una bayoneta en este enfrentamiento Arifo está cargando... No sé si sea tan bueno para su compañero que esté cargando tanto tiempo Bien... Excelente... Edge guarding Leaf... Regresa... Situación peligrosa... ¡Oh no! ¿Qué pasó? ¡Uy! Ok... Buena Redward... Se acaba de llevar el stock de su enemigo Big Boss a pesar... Bueno... Sin querer Big Boss salvó a Mane... Y luego... Leaf aprovechó para tomar el stock... Ner... Hoy no... Fer... Interrumpiendo a Arifo ese combo y aparte llevándoselo al infierno con ese backer... Interesante... Bien... Arifo... Side... Erdodge hacia afuera... No hubo problema... La recuperación de King Didi es lo suficiente para regresar después de esos pequeños detalles... Buen Side... ¡Oh! Y ese gordo que lo traicionó le costó el stock... Muy buen down deal... Buscaba el downer... No fue lo suficientemente rápido... Excelente respuesta por parte de Mane... ¡Uy! Están sufriendo un poquito estos chicos de la Ciudad de México... Pero... Esto no se acaba hasta que se acaba... Hemos visto comebacks... Hemos visto cosas hermosas durante toda la carrera de LCA... O sea... Entonces... Hablando... De... Pro... Situaciones que les apoyen... Eso es un... ¡No! ¡Uy! ¡Dios mío! Big Boss tienen bastante daño... Pero se están concentrando más en Arifo... ¿Opi? ¿Side B? ¿Opi? ¿Ner? ¡No! ¡Oh! ¡Se acaba de llevar el stock! ¡Dios mío! ¡Ner! ¿Será suficiente? No lo es el Explosive Flame... ¡Oper! ¡Ya lo consigue Mane! ¡No! No tenía salto... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Eh! Como decía... La cosa parecía a favor del equipo rojo... Pero... Por un pequeño error... Se nos acaba de perder toda la ventaja... Bien... Nos quedamos con los mismos personajes... Y vamos a este segundo enfrentamiento... Recordemos que esta es una Winner's Final... Aquí tenemos un 3 de 5... Este fue el primero... Nos faltan... Otros 3... Por recorrer... Mínimo... ¡Vamos allá! Buena respuesta por parte de Arifo... Comenzando con un... ¡Fer! 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 Que le van a quitar los combos... ¡Ay! ¡Se llevó a los dos! ¡No! El VI de Arifo es suficiente... Para poder regresar... Pero a Big Boss no le importa... Le conecta un Jairo... Después se neutra al Big... Y así es como se lleva el Stomp... ¡Uy! Manny no se puede aprovechar... Manny no se puede aprovechar bien la situación... Perdió un Stock... ¡Au! ¡Ay! ¡Leave se acercó demasiado... A ese Up Smash! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Hace un momento... El equipo amarillo estaba liderando bien... Fuerte este enfrentamiento... Ahorita el equipo azul... Es quien lleva toda la delantera... ¡Fer! ¡Backer! ¡Casi lo consigue! ¡Backer! ¡Casi lo consigue! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Casi se lleva su compañero! ¡¿Será? ¡Sí! ¡Sí fue! Bien... Bien... Big Boss y... Tarifo... Cuentan con tres Stocks... ¡Ay! ¡Esto ya es Kill! ¡Dios mío! ¡Qué cerdo! ¡Qué... ¡Obseno! ¿Lo viste? ¿Qué? Fue un Down Throw... A un Neutral B... De KingDDD... ¡Tuc! 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 ¡Jajaja! 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 ¿Quieres castear amigo? No te preocupes... No te preocupes... ¡Para! ¡Failwell! ¡Raw! ¡King! ¡Para! 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 ¡Gaste! ¿Dice que te ha pasado? ¿Por qué te preguntaste de que te haya pasado? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tuc! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arifo regresa tranquilamente. Y un up tilt después de ese spot dodge. El upper también. Arifo se hace presente en este enfrentamiento. ¿Qué pasó? El wing box de Mane acaba de lanzar al Ipho offstage. No hay problema. Bueno. Después de la confusión. Así es como Mane con un up backer. Se lleva al stock de Arifo. Está tratando de apoyarse sin problemas. Arifo ayuda a su compañero. Puede regresar Big Boss. Gracias a ese upper. Opi no puede conseguir el siguiente follow up. Backer. Buena respuesta por parte de Mane. El Spotify casi se lleva la vida de Big Boss. Up tilt. El upper no fue suficiente. Uy. Buen apoyo por parte de su compañero. El Ipho estaba a punto de morir. Mira esa presión en el Letchgard. Y... Up throw. Forwarder. Down tilt. ¿Qué es esto? ¿Crees? Sí. Esto ya es stock. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya hace un momento estos dos hombres hicieron lo que... ¡Au! Ok. Ok. Todavía hay peligro. No hay que confiarse. Up tilt. No. Big Boss contrarresta. Buena respuesta por parte de Mane. No se desesperen. Porque podrían perderle stock. Eso... Eso da miedo, ¿sabes? Esa presión que está ahí da miedo. ¡Au! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡What?! ¡No manches! ¡No manches! No. Bueno... Eso estuvo muy rico. Riquísimo. Pero... Pues bueno. Ahí estábamos para salvar el día. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!